Hostia, ahora si, ¿no? Que gilipollas, tío Gracias por avisarme, me estaba haciendo el gilipollas Con el móvil Con el micrófono muteado Que para, que para Que estoy hecho Es que lo suelo mutear Por, por el, porque suelo poner El ventilador cuando no estoy en streaming Por el calor que hace Y a veces, pues se me envía a volverlo a poner Menos mal, tío Si no me hubiera pasado aquí cuatro horas hablando solo Me hubiera sido muy triste ¿Qué tal es el juego? Yo lo he pillado pero no lo he jugado Bueno, si te gustó el primero Es muy parecido Y creo que es mejor que el primero Por lo que estoy probando parece mejor Y lo, lo, lo bueno es que esta vez No han separado el modo creación Digamos, el modo historia Y lo puedes hacer todos juntos Así que en ese sentido Creo que guay A mi me está gustando Y ya te digo, si te gustó el primero Yo creo que este te gustará todavía más Pero bueno, todavía me queda un montón Si que es verdad que la primera parte Me parece un poco repetitiva Pero, porque siempre era lo mismo Era ir a un mundo y volver a empezar otra vez De cero y era un poco aburrido Pero este, de momento Como todavía es el primer mundo Pues tampoco te puedo decir mucho más Vale, pues ahora que es de noche Y el colega va a hacer sus movidas Pues podemos ir a dormir Y mañana Seré otro día Bueno, pues a ver O sea, la, 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 la misión De plantar los cinco, las cinco semillas del pueblo Están ya Y ahora ya están plantando Me parece, ¿no? Mira, están ahí trabajando O no No están trabajando todavía ¡Yepa, Demea! ¿Qué huele has encontrado una bellota, no? Si plantas una bellota en un suelo fuerte y sano Va a salir un árbol fuerte y sano Es una forma estupenda De hacer que estira recuperar el verde Sí, señor Yo opino que las bellotas Son lo mejor después de las raciones de comida para gusanos Para conseguir que salga verde Así que adelante Llena esta isla de árboles Solo que poner la bellota en tierra buena Para que crezca un árbol Pero tardan un montón en hacerse grandes Si no tienes ganas de esperar Siempre puedes utilizar un poco de fertilizante Antes de plantar la bellota Así el árbol crecerá en un periquete ¡Deme gus! ¿Qué quiere esta hora? A ver si termino Ori y me pongo a darle caña Ahí, ahí El Ori también es un juegazo ¿Es la segunda parte o la primera? Bueno, los dos son buenos juegos A la segunda todavía no he jugado Pero la primera me encantó ¿Qué idea tan buena? Vamos a cultivar un árbol grande y fuerte Y a colgarle algo para hacer un parque de juegos Uy Mira, vamos a aprender una receta Un columpio Vale, pues tenemos que plantar un árbol Y poner un columpio Y bla, 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 bla Y para eso A ver, tenemos que hacer fertilizante No sé, voy a hacer 9 Que es lo que máximo puedo hacer Entonces tengo movidas de bellotas Y puedo plantarlas en algún lado Lo que no sé Es si plantarlas fuera del sitio Dentro del pueblo Puedo ponerla aquí, por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo, usar de la bellota Aquí Bueno No sé si me va a dejar No ¿Y aquí? O tengo que plantar la bellota primero A ver Aquí no me deja plantar fertilizante A lo mejor tiene que ser tierra cultivada Puede ser Mira, tierra cultivada sí me deja Pero aquí los árboles tal cual, ¿no? No sé No sé si se puede juntar una cosa y otra Es muy mono Sí que lo es Es monete Es monete Monete A ver Pues no sé Bueno, pues mira El fertilizante no lo voy a usar todavía Voy a plantar las bellotas así a lo loco Por aquí Aquí está creciendo Bueno, voy a plantar más aquí fuera Que coña tampoco tiene por qué estar todo en el pueblo ¿No? Aquí fuera Que crezcan los arbolutos Y ahora que una arbolera Pues una arbolera Una bellotera Amigo Eso de comer se me olvida mucho Vamos a comer repollos El amigo de los niños Vale 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 Y aquí Ya que sé Pues por aquí También Ya este lo vamos a matar también A ver si subimos el nivel Que subir el nivel siempre es guay Y aquí tengo árboles también Arbustos de no sé qué Pero eso no sé si me lo pedirán en otra misión Entonces no sé A ver ¿Y esta peña cuándo va a venir aquí a...? O sea que no vienen a cosechar No vienen a cosechar, tío Y si no cosechan O sea, si no preparan la tierra No puedo preparar las putas calabazas Corazoncitos para todos Digo para todos Todos para todos A ver ¿Tienes dos canales de Youtube? Sí Uno no tengo Uno es de videojuegos Centrado en videojuegos Y el otro es de hablar de cosas De lo que me pete De series O de política O de cosas que pasan en internet O de movidas En general Y no las ve ninguno de los dos Ni Dios Eso es Mi poder puntamente Tampoco es que les hagan muchísimo caso Por ejemplo Por ejemplo Por el de videojuegos Subo lo que subo aquí Juego aquí Entonces tampoco es que me lo ocurra demasiado Pero bueno ¡Ay! Ya puedo subir el pueblo de nivel Venga Vamos a subirlo de nivel 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 Mira, mira, mira Ay, mira Ya puedo plantar las calabazas Toma, toma, toma Nivel 4 de pueblo Papito Lista Suscríbete a los dos Muchas gracias Heavy Wonderland ¿Tú tienes algún canal de YouTube o algo? ¿O de Twitch? La población de base de DM ha crecido un poquito Sí, de YouTube ¿Y de qué va? Tu canal de videojuegos también Ya me aprende un montón de recetas nuevas Cumbrera de techo Techo plano Ventana de techo Bóveda de techo Y prendas de granja Amigo Videojuegos Videojuegos Misterios Viajes Joder Que completito el canal Yo es que antes lo mezclaba todo en uno también Pero luego pensé que era demasiado Y Por eso los dividí en dos Uno de videojuegos Y otro de todo lo demás Riquete corcho Disdeme Me siento rebosante de poder constructor Y que lo digas Nunca había tenido tantas ganas de construir Si es que no me puedo aguantar Yo también lo noto Quiero construir 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 De lo que me gusta Hacer bien Al final Lo que importa es que tu canal tenga las cosas que a ti te molan Estamos bien, Malroz Un día construiremos algo grande Capaz de apaciguar nuestras ansias Ojalá llegue pronto ese día Y aún hay más buenas noticias Parece que el sonido de la campana ha traído a más constructores La granja de Arantia sigue creciendo ¡Viva! ¿Y sabes qué tienes que hacer ahora? A ver, me salude Y dale bienvenida a nuestros invitados Oh, sí A mí ya me vale con uno Como para llevar dos Bueno, ya te digo Si te fijas en el segundo canal El que es de mentium normal Sin números Verás que subo uno cada semana Cada dos semanas Sin... No... El otro sí que lo subo más Pero ya te digo Los juegos que juego a Twitch Luego, como son a lo mejor cuatro horas Pues lo divido en cuatro vídeos de una hora Y ya está A lo irlo por segunda vez Nos hemos convencido Nosotros también queremos ser constructores No os importa darle una cálida bienvenida A vuestra propia destrucción Pero nosotros no somos tan idiotas Pasad de una vez De esa actitud de santurones No os andéis con rodeos Y hacéos constructores de una vez Ay, por favor Uníos a nosotros Construir cosas Es divertidísimo De verdad Hagámonos todos constructores Y recuperemos la granja de Arabia Haceos constructores Haceos constructores ¿Han vuelto locos o soy yo? Bueno, me habéis convencido Nos uniremos a vosotros Somos arabianos Y somos todos granjeros Así que supongo que podemos ser Los granjeros de Arabia Otro par de granjeros arabianos Se unen a la granja de Arabia ¡Viva a más gente! La edición me ocupa mucho tiempo A ver si te lo curras Sí, claro Yo ya te digo Yo no me curro nada O sea, yo corto Y a lo más por culo Si te lo curras Pues supongo que tendrás mucho más éxito Y los vídeos molaran mucho más, claro Vale, pues vamos a plantar estas movidas ¿Dónde tengo las semillas? Las semillas de calabaza ¿Dónde tengo mis semillas de calabaza? ¿Dónde están mis semillas de calabaza? ¿Me las han robado? ¿Qué he hecho con las semillas de calabaza? Toma, te caña de azúcar, filete Servillas de arbusto Pero de calabaza, ¿dónde están? Ah, van a estar aquí ¡Joder! ¡Qué susto! Ya pensaba, me las han matado Vale Pues venga, por ellas Ahí no Así que de momento el directo lo dejo para más adelante Bueno, el directo es más sencillo que editar vídeos Pero claro, un directo ocupa mucho tiempo al final Pero bueno Al final te lo pasas mejor jugando que haciendo otras cosas ¿No? Pues eso Eso es lo importante Aparta que estoy plantando calabazas Mira más corazoncitos Lo tenemos, lo tenemos No puedo colocarlo ahí Venga Quizás este campo demasiado grande Demasiado grande para tan poca calabaza Pero bueno Siempre puedo dividirlo por la mitad Y plantar otras cosas Ay, Dios mío Vale, ya está Los hemos plantado todos Ahora voy a poner aquí Que plante solo Ay, no puedo No puedo elegir Bueno Ya, eso sí Pues sí A ver, voy a hablar con la coleguita Para completar la misoncita Sí, han salido Hemos cultivado una pequeña planta de calabaza He oído hablar tanto acerca de las calabazas Al parecer Si las asas están deliciosas Y además son muy buenas para la salud Estoy deseando probarlas Muy pronto el deirazgo recuperará toda su fuerza Pero no sé muy bien qué pasará después Los estudios sin descanso Para intentar desvelar sus misterios Y hablando de misterios El fantasma del cementerio dijo algo raro Dijo que hubo un constructor Que vivió en esta isla hace mucho tiempo Y él fue quien la transformó en una utopía Pero de ser cierto eso ¿Por qué todo el mundo empezó a creer A creer que los constructores Solo traen desolación y desesperación Para mí que no solo el deirazgo está rodeado de misterio Esa historia del constructor También es la mar de misteriosa ¡Misión completa! Y ya no debe quedar mucho Para si es que ya lo hemos hecho todo El árbol este debería estar Porque la idea Tenemos que hacer crecer el deirazgo Que es el árbol que hay en el medio del pueblo Entonces tienes que hacerlo crecer Y te van dando misiones para hacerlo Que se basa en plantar cosas Y ya tenemos todo plantado Bueno, nos quedan 5 Pero nos quedan... Cultivo un montón de vegetales 245 de 250 O sea, no nos queda nada Pero nos falta todavía un poco ¡Uy! ¡Buenos turitos! ¡Ay! Y el perro quiere hablar conmigo Un perro quiere hablar conmigo ¡No! ¡Mis calabazas! ¡Hijos de la gran pucha! ¡Malditos! Que me quieren... No jodáis mi campo de calabazas Vale Pues lo están Vale, tenemos que plantar los árboles Los he plantado Pero para que crezca Pues es tal Y como no les puedo estar fertilizante Porque no es un campo... No es un campo de verdad Pues... Esperad El perro quiere hablar conmigo Pero ahora él no No sé Vamos a cantar ¡Guau, guau, guau! Pues guau, guau, guau Para ti también, amigo A ver tú Misión Leñacólitos Por doquier Deme La granja de Aradia Disfruta de su mejor momento Se acerca la anhelada fiesta De la cosecha De ahí se deriva mi petición Aunque estoy seguro De que ya sospecharás De qué se trata En efecto, muchacho Necesito que toques La campana de constructor Que mejoremos nuestra técnica Y consigamos más trabajadores Para la granja Algo me dice Que al hacer sonar la campana Provocarás una especie De remacimiento De la construcción No preguntes Es un presentimiento Deme, tienes una misión clara Haz lo que te pidan Los vecinos del pueblo Gánate su gratitud Y vuelve a tocar La campana de constructor ¡Guau, guau, guau! Has vuelto a lograrlo La gente de Aradia Tiene más poder constructor Que nunca Yo sin ir más lejos Estoy rebosante De unas ansias irrefrenables De construir Tengo que hacer algo Es que estamos A nivel máximo De la campana Entonces cuando hagamos Yo creo que vamos A tocar la campana Y lo único que va a aparecer Es malos, tío Ja, ja, ja Qué nombre es Sí, pero son No sé si has jugado A los otros Dragon Quest Los Dragon Quest Las traducciones al español Siempre son los nombres Así tipo Bonanzo Herminio Filiberto Y se ocupa O sea Totalmente Se toman muchísimas licencias Cogen que unos personajes Tengan acento argentino Otro acento mexicano Otro andaluz Otro vasco Es una cosa que flipas Me refiero a quien podría ser Nuestro alcalde Seguro que está de acuerdo conmigo En que tengo la barba Más apropiada para el puesto Percibo una enigmática sonrisa Jovencito Supongo que quiere Que quiere decir Que apoyas mi nombramiento ¿No? De eso nada El hermano Herminio Hermano Herminio Parece un trabalenguas Cualquier líder digno Es elegido por las personas Que tendrá su cargo Y no por la espesura De su barba Lo cual es muy lógico Te sugiero que te tomes Un tiempo para reflexionar Sobre esto Y recapacites Hermano Herminio ¿Cómo puedes arruinar Mis sueños De una forma tan cruel? No me daré por vencido De me verás Que haré lo que sea necesario Para convertirme En el alcalde De este pueblo Que este pueblo necesita Vale En teoría nosotros En algún momento Tendremos que huir de aquí Mira Uy hay más misiones Más misiones Ay no no Quiero hablar con la niña Ay ya lo hemos cosechado Ah no vale Me faltan dos Que sí Que ya me lo has dicho Que ya Que ya me lo has dicho Basta Basta Volver A ver tú Joder cuántas misiones Hola Deme La granja de la Daria Tiene un aspecto estupendo Ya falta poco Para celebrar la fiesta De la cosecha Y no se me ocurre Un lugar mejor Pero hay una cosita Que quiero decir Quería pedirte Si no te importa Quería que me hicieras Unos banderines Y declarar todo el pueblo Con ellos Para que parezca Lo más festivo posible Por fin me he atrevido A preguntar Luz tenía razón Si quiero decir algo Tengo que decirlo Y listo Así que ya va Quiero que me hagas Al menos 30 banderines Y que los coloques Entre todos los edificios Del pueblo Uff Mi arma Cuanto trabajo A ver Es que Tatiana no para pedir A ver Banderines 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 ¿Dónde están los banderines? Aquí Banderines Quiere 30 Ay no puedo hacer más Porque me falta Fibra vegetal Y la fibra vegetal ¿Cómo la conseguimos? Papu Tengo algunas Pero no sé Dónde las saqué A ver ¿Tú qué quieres? No te imaginas Las ganas que tengo De celebrar La fiesta de la cosecha Rosita dice Que antes Hacían decoraciones Con carabazas Y que las ponían Por todo el pueblo Para que la gente Le entrara ganas De fiesta Si vamos a celebrar La feria Hay que hacerlo bien ¿Qué dices? ¿Se te ocurre algo Para decorar el pueblo Con carabazas? Si me haces este favor No te volveré a pedir Nada más Si se te ocurre Algo especial Lo haces tres veces Y curras las tres cosas Por la granja Para que esté todo bonito O sea Quiere que pongamos Cabezas de calabaza Como en Halloween Lámparas de calabaza Vale Todo muy bien Pero ¿y cómo consigo La figura vegetal? Maldición No sé si Quitando alguna cosa De estas A lo mejor En un árbol Oye No sé Voy a mirar El árbol Este Vamos a ir rompiendo No vamos Si he conseguido En algún Ay no Si que he conseguido En algún momento Pero no recuerdo A ver A lo mejor Si en vez de romperlo Con el martillo Me lo cargo Con el arma A lo mejor Me sale A ver A ver A ver A ver A ver No No puedo No Solo me sale Madera Me cago La leche Esperad Te consigo La puta Fibra vegetal Ay 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 Que no sé Voy a ir A la última Zona Que ahí creo Que conseguí Fibra vegetal Bueno Vamos a matar a esto Pipiri 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 Será Con esto No sé Esta especie De cañas Ah Mira Si Osi 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 Dámelo 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 Todo Papi Ay 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 Dámelo Todo Vale Y tú También Dámelo Todo Pumba 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 Ay Cuidado con este Ya Ya somos muy fuertes Para este mapa Estamos top Pero ya Ala Moritos Venga Vamos a construir Los banderines Que se está haciendo De noche Y De noche Salen Los bichos malos Bueno Realmente Los bichos malos Solo sale un bicho malo Que es una especie De fantasma Con una Con una Baraña Que es bastante durete Pero bueno Es matable Es lo importante Ti Tiri Tiri Ti Tiri Tiri Vale Venga Vamos 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 Al pueblo Vamos Al pueblo Antes Tenía 245 Cultiva Movidas Cultivadas Y ahora Tengo Una Menos No No Entiendo Nada A ver Banderines 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 Donde está Aquí Está Vale 30 tramos De banderines Ok Pues vamos A ponerlos Por Decía Por los edificios Pero no Sé Así Tan Tan Guado No Será Un poco Y Como Ahí 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 Uy Ah bueno Si así me lo cuenta Pues ya Está Ya me va Queda Queda un poco feo Un poquito Pero Queda un poquito Raro Queda un poquito Cutre Pero Pero ¿Por qué Ahora lo pone Arriba? Yo no entiendo Nada Aquí no puedo Ponerlo Porque no Pongo Tampoco Puedo ponerlo Aquí Tampoco Puedo ponerlo Aquí Aquí Tampoco ¿Por qué no? Yo No Compré Pas Yo No Compré Pas Yo No Compré Pas Yo No Compré Pas ¿Qué hace? Pero ¿Por qué Haces esto? Arriba Ole 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 Vale Me he quedado Sin movidas Y esto se queda Aquí Sin colgar Creo que Este juego Me engancharé Mucho Es muy Es muy simpático Yo La verdad es que No me doy cuenta Estoy jugando aquí Cinco horas seguidas Es muy entretenido Me llena de alegría Imaginarme a la gente Divirtiéndose Entre estas preciosas Decoraciones ¿Qué ganas tengo? Ya sé que te lo tendría Que haber preguntado Antes de me Pero ¿Cómo viniste a radio? Madre mía Marro Si tú llegasteis en barco Pero los hijos de Harbon Prohíben estrictamente Que los humanos naveguen El simple hecho De viajar de la isla En isla Es la más grave elejia Aún así He de decir Que estoy celosa Siempre he querido Viajar en barco He oído que hay Una ciudad reluciente Y maravillosa Llamada Arroyo Luna En una isla lejana Al este de aquí Siempre he soñado Con visitarla Pero dicen Que si los hijos Dejan con pie A alguien navegando Por el mar Lo encierran Y tiran la llave Y ya sabes Lo mucho que den A los constructores Tiemblo con solo pensar En lo que te harían Ten mucho cuidado Deme Bueno Gracias por el aviso Amiga Tendremos cuidado Ay Joder Le estoy pegando Unas hostias a mí Creo que flipaste Me voy Los vais a quedar Sordos Gracias Voy a hacer más banderines Simplemente para acabar La movida esta Que me da muchísima pena Que esté ahí A la mitad Porque el que quede ahí En el aire Es un poco rarísimo A ver tú ¿Dónde lo ponemos? Aquí ¿No puedes colocar eso? Ahí sí Ahí sí Ahí sí Ahí sí Ahí sí Ahí sí Bien We got it Quedan cuatro Ahora poned uno En el cagadero No puedo pasar Dios mío Joder Tendría que inventar escaleras O agua Para pasar por aquí Aquí está nuestro cagadero ¿Que no te crees que es el cagadero? Mira, mira, mira Recoger Recoger ¡Bumba! Todo esto es Fertilizante casero Y me lo pidieron por favor Me pidieron Haz un cagadero Que necesitamos un cagadero Y ahí está El cagadero Vale Y O sea, se supone que ahora Tenemos que Cosechar todo eso ¿No? Ah, y teníamos que hacer Lo de las calabazas No puedo hacerlo Hasta que no crezcan las calabazas Y creo que no han crecido todavía ¿O sí? No, todavía no Pues nada Vamos a Ahí mira el malo El fantasma malo Con la guadaña Ahí está Dale duro Primo Dale duro Ay, yo no sé por qué Ay, porque Joder Porque estoy muerto de hambre Se me olvida muchísimo comer Sí, me ayuda Aquí está todo Están durmiendo Incluso en el suelo Todo el mundo está durmiendo Y ya no tengo cama Hago las leyes Eso ya es todo hacer camas Como cada vez viene más gente Luego se apropian de mi cama Tengo que hacer una habitación nueva Con camas ¿De dónde ponerlas? Si es que ya no caben Realmente las habitaciones Estas Ay, que viene un motor monstruo Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma ¿Dónde estás, bicho? Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Apartarse Porque la cegada Que pega ahora Es muy bastante gorda Y volte Rápido Ahora que se han ido Vamos a dormir ¿Dónde estaba la cama del tío? Ahí ya era el cama Mi cama A ver Aquí No Pero aquí Ahí Sorpresa Tenéis una cama nueva Ahora Otra cama nueva Ahora dormir Creo que se han ido A pegarse con otro Otro fantasmita De estos Yo no sé Pa En fin Toma Mira cuantos Corazoncitos Si es que Me aman Ya no sirven para nada Aquí Porque ya tengo La movida Al nivel máximo A los laganinos Les gustan las semillas De cola A los ferromigas Les gustan las de trigo Y a los otros Les gustan las de tomate Así que Si te estás quedando Sin semillas Tú y Marroz Podés salir Y dar caza A esos monstruos Para conseguir suministro Hola Justo quería preguntarte Una cosa ¿Cómo demonios Lo sabías? El hermano Herminio Dice que espera Grandes cosas de mí Y parece ser Que es mi momento De gloria No podría estar Más de acuerdo Ha llegado la hora De dejar de esconderme Tras la sombra De mi hermana Y ser una mujer independiente Lo primero Es tener una habitación No soy muy exigente Con el mobiliario Me basta con un tabulete sencillo Un lecho de paja Y una tocha Ah claro También necesitaré un cartel Cuélgalo en la pared de dentro Para que todo el mundo Sepa de quién es la habitación Te agradecería mucho Que me construyeras Una habitación Que sea mía Y solo mía Joder la tía Y no olvides escribir Mi nombre en el cartel Quiero que quede bien Claro a quién pertenece Qué exigente la tía Encima en este sitio Que no Se lo pongo O estoy aquí arriba Es que si no No hay mucho espacio Tampoco Con madera no Pero con bloques A ver Tengo bloques De parqué Tengo bloques De corteza Caliza Voy a hacer Voy a hacer la habitación Con Con piedra caliza Seguro que le encanta A ver Pues lo vamos a poner aquí Es que No veremos nada luego ¿No? Ay no sé Ah no Pues no lo voy a hacer aquí Mejor Vale Aquí al ladito Y ya está A ver Este no es aquí Bueno sí Vamos a hacer esto Un poco más Más para allá Joder La madre que le parió Es que he intentado Hacerlo rápido Y Y no Y no va muy bien Creo que hay una manera Para Para hacer que siempre Este poniendo el botón De esto Pero Pero Bueno Tampoco me ha pedido que sea muy grande O sea que tampoco tiene por qué ser Así de grande Podemos dividir esto en dos Y luego Y ponerle este Una habitación Y otra Otra habitación Con más camas Vale Vale Y de qué vamos a hacer El techo Pues Por ejemplo De algo que tenga De material que tenga Tengo tierra infecta Tengo tiza 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 Vale Al final ¿Qué más da? Pues voy a ponérselo aquí Por ejemplo Ah vale Porque Vale Los banderines No puedo ponerlo con banderines Vale Vale Pues aquí pongo la puerta Entonces aquí pongo La pared Tiene que tener Los espacios Para que sea considerada Habitación Y No sé Si pongo No Va Por aquí Me cago en la leche No quería ponerla Joder Vale Venga Un poquito más rápido Más brío Primo Por favor Más brío Vale Vale Más brío Por favor Un poquito más No han descubierto Las ventanas En este En este juego Todavía Corazoncitos Ahora realmente Los cojo Porque están aquí Pero realmente ya Los corazoncitos Sirven para subir El nivel del pueblo Pero ya lo tienen A nivel máximo Así que ya No sirve para nada A ver Vamos a buscar Una puerta A mí El cartel Y qué más mierdas Que ya está Tía Bueno Me necesita Una puerta También Y un taburete Hay que Gamas de paja No puedo hacer Porque me falta Hielba seca Mi cabra De hecho Y Atuendo duradero Para agricultores Defensa madre Bueno Vamos poniendo esto Y luego ya veremos A ver Inventario Puentecita Y qué más Me ha pedido Cartelito Taburete 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 Ah y por la puerta No está en la recompensa Ahora sí Y voy a poner un taburete Aquí Por ejemplo Que no moleste mucho Y a escribir De quién era O sea No me acuerdo Si era de luz O de sol Espera que lo mire Primero No quiero liarla Tarda Bueno Realmente Supongo Que si luego Rompemos el cartel Y ya está Basta A ver ¿Quién era la tía Que nos pedía Todas estas mierdas? Está ahí Ah es luz Vale Antorcha Y Y Y canina Luz 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 Vale Menuda Mancionaca De hecho Aquí Menuda Mancionaca De hecho Aunque me lleven Mejor de todo el pueblo Me falta la cama Y un antorcha Ay me falta una de hierbas A esa cama Vale Vale Y ahora Sigue Si Completamos La misión Y Deberemos Recoger Un poco Las Movidas Las plantas Dormitorio Privado Pequeño Ya está Misión Completada Mira se ha quedado Ahí está Que no puede entrar Cuando quiera Sabi Pero donde va Está subiendo Por el tejado Pero se la loca Gracias 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 Yeah Estoy tan feliz Me has construido Una habitación Y es justo Como te pedí Muchísimas gracias ¿Por qué no construís Habitaciones también Para los demás? No hay más que colgar Un cartel Con el nombre De alguien En una habitación Y todos sabrán A quién Pertenece Por cierto Hay gente que dice Que Marro Y tú habéis venido Aquí en buscar A gente que os ayude A poner vegetación En vuestra isla Pues a mí me encantaría Ayudar Me gustaría ver el mundo Así que cuando quieras Volver a casa No dudes en invitar Yeah Misión cumplida Vale Pues una misión hecha más Tenemos que hacer La misión de decorar Las calabazas También Lo de plantar Movidas Que bueno Que está ahí Está en proceso Y necesito Muchas semillas También Se recorre Ay 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 No 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 Mira como el perro Está contento Muy bien Permita o no Vale Uy perdón Uy perdón Uy perdón Disculpenme Ay que varios Ay 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 A por ellos Ah bueno Pero son las almiras La grande La única dureta Las otras me las cargo Con un buen No 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 Si hombre Si No 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 os vais a cargar Mis calabazas Malditas hijas De puch Vale Ya está Vale Al sol le queda Un poco todavía Mira estos están verdes Ya están a puntito Pues voy a plantar A ver que tengo más semillas De trigo Porque acabo de coger De los monstruos Voy a plantar trigo Y ahí En el sitio Que queda De las calabazas Y a tomar Por culo Hora de cosechar Pues sí Vamos a plantar Las semillas Estas de trigo De lo que sea Sí de trigo Ay No Esto no Dividiendo El campo El campo En parpecho 45 46 47 48 49 50 Misión Completada Papitos Y mamitas Yupi Lo logramos La granja de Arabia Vuelve a existir Y está mejor que nunca Y también hemos hecho Todo lo que hay que hacer Para que el deidárbol Este feliz Por el deidárbol Fluye tanto poder Vamos a verlo más de cerca A ver A ver Qué pasa con el deidárbol Supongo que ahora Tendrá tanto poder Que los malos Que dicen que es un mono Un mono gigante Se enterará De que existe Y vendrá a romperlo El deidárbol Crece más todavía Es tan bonito Es más maravilloso De lo que nunca soñé Arrea Toda la energía De las plantas Que hemos cultivado Se ha trasladado Al deidárbol Creo que voy a llorar De la emoción Ja 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 Tal vez podamos Devolverle a la isla De luz Hemos de expulsar Al viento manigno De estas bellas costas De una vez Por todas El deidárbol Continúa creciendo Rápidamente Quizás luego En alcanzar Su máximo tamaño Y fuerza Con el tiempo Pero me temo Que los hijos De Hargon Intentarán destruirlo Mucho antes Debo hablar Con el malandril Inteligente Antes de que sea Demasiado tarde Pero antes de nada Celebrar La granja del área Vuelve a estar En funcionamiento Motivo de sobra Para montar Una buena fiesta De la cosecha Bien dicho Roberto Escuchadme Hermanos Celebraremos Lo que hemos hecho Un trabajo Excelente Yeah Ja Yeah Cosechan de éxitos Completado Supongo que tenemos Que acabar las misiones Todavía empezadas ¿Por qué no fabricas Una lámpara Que me haces Pues sí Yo te la fabrico Amiguito Yo te las fabrico Yo te fabrico Lo que tú quieras Hermoso Hermoso A ver Cuántos corazoncitos Me gustan los corazoncitos Voy a dejar las semillas en el cofre Para que la peña Plantea su bola Y no tengo más Voy a recoger Calabazas A ver si puedo Recoger las calabazas Todavía no Todavía están verdes Supongo que no se puede Ah sí Sí se puede Uy Pensaba que teníamos Que esperar Que estuvieran naranjas Pero no Naranja por dentro Verde por fuera Parece un Una adivinanza Oh papi Habéis visto Papis Aquí Calabazas Vale Voy a plantar Las calabazas Luminosas Esas Hacerlas A ver si puedo Calabazas Calabazas Luminosas Aquí Solo puedo hacer una ¿No? Ah no Ah no Tengo mejor Vale Ya no puedo Ponerlas Pues Por el pueblo Por ejemplo Aquí Vamos a plantar algo Encima del lago Encima del lago Aquí Y la tercera Pues por ejemplo En la campana Oh yeah Y el columpio Lo puedo colocar Ya Lo hice al final El columpio No lo he hecho todavía Espérame amigo Que tengo que hacer un columpio Tengo que hacer un columpio Vale Columpio De hecho Maravilloso Que no sé si hay que esperar Que crezcan más No puedes colocarlo aquí Ah sí Ahora sí Excelente Excelente Excelencia Excelencia Región Rigor Bordelhorn Mira 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 Corazotitos Por todos lados Yepa Pero que cosa más Re bonica Traemos nuestro propio Parque de juegos Arbóreo Mi madre Ese árbol Es una maravilla Es bonito Huele bien Y no está polvido El resaco Como el resto de árboles De por aquí Muchas gracias Has hecho un columpio Y hasta has cultivado Un árbol Donde colgarlo Te estoy agradecida Pero por qué Dejarlo ahí A mí me encantaría Ver ese sitio Converte en un gran bosque Aunque ¿Cómo lo vamos a hacer? Si pudiésemos Cultivar un gran campo De hierba Y árboles de golpe En vez de tener Que plantar las semillas Una por una Seguro que se te ocurre Algo de mi verdad Igual puedes inventar Otro tipo de comida Para gusanos Que sirva para eso Ah sí Voy a hacer una comida Que nada más plantarla Crezca un bosque Amazónico Sería guay La verdad Pero Ah sí Pues sí La ha construido Sabrosa masa Rellena del aire fresco Dumbrando su bosque Hostia tío Tu novia ¿Y esto lo podemos hacer ahora? A ver Hostia Pues si lo podemos hacer En una novia Ay mierda Me he caído en la fosa No No puedo salir con vida A ver Parece nos necesitamos Ay mierda Bellotas Justo lo que hemos gastado Para el bosque arbóreo este Mira que tiene A lo mejor no tenemos Que haberle gastado Todo ahora Y si rompemos Uno de los árboles Que hemos hecho El cagadero Mira que contenta Está la gente Con el cagadero Me cago de leche Mira, 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 mira La gente Está encantada Con el cagadero Pues mira ¿Sabes lo que voy a hacer? Oye Este Este alol Está un poco No sé Si rompiendo ¿No? No sé Si lo que he hecho Va a ser una paridad No me ha devuelto La semilla De bellota Y que molaba Por dios Para conseguir Semilla de bellota Joder Tiene que haberlo plantado Todo a lo loco Voy a hablar con este Hola amigo ¿Hablamos? ¿No? Pues a dormir Si no quieres hablar conmigo Me voy Ay Dios mío ¿Dónde consigo Las putas bellotas? Creo que Rosita Decía que se mataban Algunos enemigos Me daban ¿De qué te ríes? Me daban algo Si mataba No sé quién Deme Estas lámparas de calabaza Son más aparentes De lo que esperaba Esto sí que David Yaluga Seguro que la fiesta De la cosecha Estuvo un éxito Haz más Si quieres cuantas más Mejor Oye ¿Te acuerdas De que el hermano Herminio Dijo que la gente Se ponía disfraces Para la fiesta De la cosecha? Pues he estado Investigando por ahí Y ya sé lo que llevaban Tú déjame a mí Lo de los disfraces Tenemos que ir Todos disfrazados A mí los disfraces No me van mucho Menudo Haga fiestas Venga Hombre No seas muero Cuidado con lo que dices Ruperto Te vas a enterar De lo que vale un peine Oye Que tampoco hay que alterarse Señor Madroz Venga Vamos a las manos A la obra Bueno Gracias por hacer Las lámparas de calabaza Ya verás Lo bien que quedan Los disfraces Vale Pues A ver Voy a hablar A ver Rosita La granja de Arabia Está terminada Por fin Deme El árbol ha crecido Como nunca Ya podemos celebrar La fiesta de cosecha Llevo toda la vida Esperando este momento Podemos empezar de inmediato ¿Verdad? No Es que me parece Que va a haber más Va a haber algo O sea Va a haber Combate Seguro Algo Va a haber algo chungo Y quiero acabar La misión Bueno Es que realmente No es una misión Lo del bosque No sé si hacerlo Tener en mano Mis repollos Siempre me va bien Mis repollos A ver Aquí están Están comiendo repollos Como locos Mira 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 Bueno Voy a hacerles El equipo De El equipo Este nuevo Que hemos Sacado Uno Dos Tres Cuatro Cinco No puedo hacer ocho A ver si se los puedo dar Es que no sé si se los voy a poder dar Y estoy gastando materiales A lo pijo Pero A mi me da la sensación Ay no Yo no quiero esto Yo quiero mi trajecito De Tortuguita Que es más potente Que es esta mierda A ver Tú Mira Se van al cagadero otra vez Es que es la hostia Están todo día cagando Tío Es la hostia Y tú Tampoco No se lo puedo dar Yo no sé para qué lo he hecho Entonces A ver Pues nada Espera Voy a guardar la partida Que estoy Que no se digan Que no se digan Que no se digan Y vamos a la fiesta De la cosecha Que seguro que vienen Los malos Al tocar los huevos Porque Así son los juegos Mira todo el mundo Comiendo el recuello De cagón La granja La granja de Aradia Está terminada Por fin Deme Y el de Hidalgo Ha crecido como nunca Ya podemos celebrar La fiesta De la cosecha Llevo toda la vida Esperando este momento Sí Venga Ha sido duro Pero lo hemos conseguido Y todo gracias a ti Sin tu ayuda Nunca habríamos podido lograr Que el de Hidalgo Creciera tanto Muchas gracias Y a partir de ahora La isla se volverá Más y más verde Imagínate lo bonita Que se pondrá Me dan ganas De llorar de alegría Estaba pensando Cuando acabemos El trabajo aquí Y Aradia vaya por buen rumbo ¿Crees que podría Acompañarte a tu isla? Siempre he señalado Con reconstruir la granja Y ahora que lo he hecho No puedo parar Quiero llenar de vida y luz Todos los rincones del mundo Ay que bonito Por favor Pero ya habrá tiempo Para eso más adelante Ahora tenemos que celebrarlo ¡Que empiece la fiesta De la cosecha! ¡Yee! Alcohol y drogas Para todos ¿En serio? ¿Estos son los disfraces? ¡Je! Y la madre que los parió Da un poco de miedo Esto todo el mundo Disfraza a calabaza ¡Joder! ¡Je! A ver ¿Qué te parece? Es la mejor fiesta De la cosecha De la historia ¿No? Me lo estoy pasando En grande Estas máscaras de calabaza Son graciosísimas Además Tienen un significado Más profundo Parece ser Que te ayudan A ser mejor agricultor Porque lo ves todo Desde el punto de vista De los vegetales Sí, claro Sí, claro Por supuesto que sí Por eso El de la matanza De Texas Tenía la máscara De cuero Para verlo Desde el punto de vista De un calabre Ya casi ha llegado La hora del gran acontecimiento Vamos a revir Todo lo que hemos cosechado Al fin y al cabo No puede haber Una fiesta de la cosecha Sin cosecha Espero que tú también Te animes Recolectaremos Todo lo que crece Junto a los espantapájaros Pero si has puesto plantas En otro lugar O si se nos olvida algo Cuento contigo Para recolectarlo ¡Manos a la obra! Vale, pues vamos a cosechar Venga, por ello Por ello Soé Por ello Soé Por ello Soé Por ello We, we, we Vale Yo ya he acabado aquí ¿Eh? Vosotros vais un poquito Dentos ¿Y los otros ¿Qué les pasa? ¿Por qué están parados? No quieren jugar con nosotros Mira, mira Que vienen A vos Dámelo todo Papi Todo esto es mío Todo esto es mío Todo esto es mío Ahí ya no Lo hemos cosechado todo Vale Pues vamos Ya está Joder Pues sí que han ido rápido Es verdad Que ellos son como Siete Y yo soy uno Pero bueno Aquí hay pan Vamos a cogerlo Ya que está aquí Recoger pan Recoger pan Recoger pan Vale All right All right All right All right Eres tú Hola de nuevo Te acuerdas de mí Nos conocimos en la iglesia Oí canciones y gritos Así que vine a ver Qué pasaba Estáis celebrando La fiesta de la cosecha ¿Verdad? Bueno Qué maravilla Permíteme que me una A la fiesta No Mejor Me gustaría unirme A la granja Puede que a veces La gente no me vea Pero estaré ahí Cuidando de todos Asustaré a cualquier monstruo Que intente atacar Con un escalofriante Gracias por permitirme Que me quede Me disfrutaremos Ahora de la fiesta Un fantasma Según el equipo Bien Pues otro más Para la partida Vale Y ahora Pues tenemos que hablar Con esta peña Supongo A ver Busy ¿Qué pasa? ¡Yepa Zagal! Mira esos campos Tan bonicos que has hecho Seguro que estás Orgulloso de ti mismo No solo tenemos Que darte las gracias Por esos campos Sino también Por la hierba Y los arbólicos Para un gusanóloco Como yo Es un sueño hecho realidad Es como si la vieja Aradia estuviera Renaciendo con todas Sus fuerzas Ojalá tuviéramos También flores Entonces sí que sería Como en los viejos tiempos Pero ya pensaremos En eso más adelante ¿Verdad Zagal? Ahora ya estamos contentos Con ver crucer al de Irán Espero que estés Disfrutando De los festejos Después de todo Lo que has trabajado Te mereces Un poco de descanso Y diversión Por cierto Esa máscara Te queda muy bien A mí también Me habría gustado Llevar una Pero no encontramos Una calabaza Del tamaño apropiado ¡Cabezu! Malrod me dijo Dejar de ser un mero observador Y empezar a construir contigo Al veros a Rosita Y a ti Trabajando codo con codo Y las cosas que habéis construido Empecé a darle vueltas a algo Tener un sueño es maravilloso Y hacerlo realidad Es una de las cosas Más bonitas Por eso Venme Te pido acompañarte Quiero ser constructor Me gustaría ir contigo A tu isla Y construir A estartarme Pero para poder hacerlo Primero tengo que hablar Con los hijos de Jargon Necesitaré tu ayuda Una vez más Todas estas canciones Y bailes Es muy divertido No pega nada Con mi espeluznante apariencia Tengo que tener cuidado Si me divierto demasiado Pasaré al otro mundo Y me despertaré En el cielo ¡Qué grite este hombre De gracia! ¡Hurra! Tenemos terminado De que recletar Toda la fiesta De la cosecha Es un auténtico éxito Y ya hemos hecho Todo lo que había que hacer ¿Qué te parece de me? ¿Terminamos oficialmente? Sí, por favor Muy bien Vamos a pedir a Bonanzo Que haga una de sus maravillosas Voces en la ceremonia de cláusula Bonanzo 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 Los habitantes de Arabia Cantan y bailan En torno al Hidalgo Celebrando los poderes De la creación Que tanta felicidad Les han proporcionado Bonanzo Caustiva a todo su público Con una canción De una belleza incomparable Que esa noche Resuena por toda la isla Entre un mar de caras sonrientes Se vislumbra un atisbo De preocupación Casi imperceptible En el ceño Del hermano Herminio Un mamá Algo va a pasar Algo chungo Al amanecer Algo chungo Algo chungo